Y seguimos en Expolit, 25 aniversario, con los OVM Radio La Primera, que nos sorprenden nuestros invitados, nos sorprenden que nos bendicen con su presencia y tenemos aquí a una argentina de Buenos Aires que nos trae su primer CD, ella es Mónica Vaquero y Mónica Cuéntanos un poquito de tu primer bebé, este es tu primer bebé, ¿verdad? Este es mi primer bebé, sí Bueno, tengo cuatro hijos, una de ellas está acá conmigo, Claudia Maldonado, que fue quien escribió muchas de las canciones que van a poder disfrutar de este CD Ay, qué bello Pero este CD en particular fue, como dice su título, Esperar en Ti, fue un largo camino, ¿no? Un largo camino, que bueno, fueron pruebas, luchas, dificultades, pero siempre creí al Señor, siempre le creí Y bueno, lo que me animó a mí a estar acá en Expolit hoy, fue el testimonio de Darlene Gilson Ella, ¿viste que la edad que tiene una mujer con ese potencial, donde llegó, donde Dios la llevó? Y yo digo, ¿por qué no? No soy jovencita, pero adoro a Dios desde los nueve años y amo al Señor con todo mi corazón Me encanta adorar a Dios, hacer alabanza de guerra, adorarle con todo mi corazón, mostrarle cuánto lo amo Y hacer que los demás puedan adorar a ese Dios que yo conozco Nunca podemos llevar a alguien a un lugar que nosotros nunca estuvimos, ¿no es cierto? Amén Y hay una de las canciones que nosotros cantamos acá que se llama, no sé por qué No sé por qué Señor tú me miraste, no sé por qué tú me tocaste, ¿por qué me elegiste? Si yo me miro a mí misma, digo, ¿qué puedo dar yo? Sin embargo el Señor nos miró Y esto es lo que me llevó a mí a estar hoy acá, a creerle las promesas del Señor Y vos sabés que hace dos años atrás, Él también me sorprendió, me dio un regalo tan hermoso Siempre fui a eventos evangelísticos, ¿viste? Y el Señor hace dos años, más o menos dos o tres años, me convocaron para cantar y ministrar en la campaña de Carlos Anacondia en Argentina Allí en la ciudad, en Punta Alta Y en un momento estábamos cantando, estaba cantando esa canción que dice Dios tiene algo mejor para ti Y había una mujer que fue tocada cuando la voz entró a su hogar Hacía muchísimo calor, estaban todas las ventanas abiertas Y ella quería saber, ¿de dónde venía esa voz? ¿Quién estaba cantando? ¿Y quién estaba diciendo eso, que Dios tenía algo mejor para ella? Siendo que ella sentía que su vida se había terminado Y ahí lloró y se presentó al otro día a la campaña Pero no fue sola, ¿vos sabés? Fue ella con su esposo y todos sus hijos Toda una familia completa se entregó al Señor Para mí eso fue como, ¿viste cuando te dicen el broche de oro? Amén Hay que grabar, hay que... Dios me usó muchísimas veces en congresos de mujeres, de jóvenes, de niños Pero nunca había grabado Y yo quiero que, tal vez para testimonio Alguna vez cuando el Señor me lleve a su presencia Que quede palmado el amor que yo tengo hacia Él Y que a todas aquellas mujeres, hombres, jóvenes, niños Que Dios le ha hablado, que le ha dado una palabra, una promesa Que aprendan a esperar en Él, ¿no es cierto? Hoy estamos en la era... Llame ya ¿Querés adelgazar? Tomate esta frase Ahí estamos en la era de las microondas Ah, ahí está Todo lo queremos en Cristo Sí, sí, sí Es bueno, que es bueno tenerte acá Sobre todo porque he venido hablando y diciendo Wow, Dios me sorprende con la juventud que está levantando la generación Pero la generación nuestra también tiene ese renuevo, ¿verdad? Porque dice que Dios nos renueva cada día Que nos levanta como el águila Y el águila cuando se levanta Después de que ha pasado una gran transformación Llega y vuela mucho más alto Qué bueno tenerte aquí Qué bueno que nos acompañes en OVM Radio Quisiera saber dónde puedes conseguir tu CD Lo pueden escuchar en mi página web www.monicabaquero.com.ar También estamos en las redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram Pueden escuchar ahí Estamos promocionando tres de los temas Bueno, nosotros hicimos el CD Todavía no hemos bajado para que puedan comprar Pero bueno, pronto lo vamos a hacer Estamos muy nuevas todo esto Bueno, y nos despedimos Damos las gracias a ustedes Y si quieres cerrar Y nos cantas un pedacito de la canción Dale, vamos a ver Para cerrar Nos vemos Seguimos en Espolis 25 aniversario Con OVM Radio Esperando en ti Dios su fruto al fin No fue en vano creer En ti, en ti En ti, oh en ti Hermoso, qué mejor manera de describir Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video